Lo que hemos hecho hoy día son corviches de verde con pescado y yo me siento súper bien, no sé, con más gente que nos conozca seguir emprendiendo día a día para seguir adelante para mí es un éxito lo que me han enseñado Estamos aquí en un emprendimiento que nos ha dado el municipio con respecto a quizá todo lo que es manualidades las compañeras nos hemos capacitado para hacer toda esta clase de figuritas Esto de aquí nos ayuda con lo que es emprender a las amas de casa para salir un poco más con beneficio beneficio a nuestro hogar, a nuestras cosas para poder ayudarnos también En esta feria contamos con 36 stands de mujeres emprendedoras de la ciudad de Quevedo Usted sabe que estamos en toda la transición Dios mediante, la próxima feria va a ser con más fuerza mucho más bonita invitamos a toda la ciudadanía en general para que vengan y puedan mostrar sus productos a las personas emprendedoras de la ciudad de Quevedo y para que vengan 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 y